En los primeros cuatro meses del año se decomisaron 904 vehículos indocumentados, lo que representa 126 millones de bolivianos. Sin embargo, el viceministro de lucha contra el contrabando reconoció que las fuerzas militares son algunas veces sobrepasadas por dueños de autos chutos. Además destacó que se movilizan más de 500 efectivos para combatir el contrabando en las respectivas fronteras.